Amigos de Contrapeso Ciudadanos, recibimos todas sus calaveritas y la ganadora fue Calaverita Tropical, de Frank Jacobs. Escuchémosla. Desde tabasqueñas tierras llegó la muerte bailando, contando la triste historia del monarca macuspano. Hoy presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, del que cuentan que de niño ya era inquieto y hablador. A la escuela lo mandaban, pero siempre se salía. Es por eso que ahora dicen que López nunca aprendía. A la universidad llegó, pero nadie sabe cómo. La neurona le fallaba, por lo que nunca probó. Después de bastantes años, 14 para ser exactos, su título consiguió, los profes ya estaban hartos. Le apodaban el molido, también piedra o el americano, el presidente legítimo y el lagarto macuspano. Hablar y pensar no sabe, nunca prestaba atención. Se la pasaba soñando en Palacio por mansión. Su primera madriguera, el PRI, por el PRD pasó. Con el PT y el PES se alió, de todos aprovechó. Y hoy con mentira, populismo y corrupción, a México traicionó. Pero la calaca, un buen día, a Palacio Nacional llegó. Y sin haber pedido audiencia, al presidente asustó. No más de mirar a México, en su triste realidad, el que se decía valiente y de gran honestidad, al ver cerquita su muerte, los calzones fue a cagar. Y hoy, en un burdo cajón con sus huesos, a su rancho fue a parar. Moraleja, es tarde para lamentaciones. México tiene otro mal presidente. Y solo la unión y la fuerza harán todo diferente.